Que bueno estar en esta fiesta, hemos visto a lo largo de todos estos años la maratónica Para nosotros es una fiesta, es un día, días de gozo, de alegría Dios salva, Dios restaura, Dios levanta, Dios sana, Dios bendice, Dios abre puertas Oiga la maratónica definitivamente es una bendición Y hoy estamos creyéndole a Dios de que Dios tiene algo para usted Algo en la cual si usted aplica fe, si usted pone esperanza en Dios Muchas cosas pueden sucederle favorablemente Había un hombre que ayer hablé un poco sobre él Él tenía un tremendo desafío que Dios le dio Que era cruzar el mar rojo ante tantas situaciones tan diferentes Dios le encomendó hacer una tarea imposible para él Y yo sé que usted tiene imposibilidades, aleluya ¿Qué dije? Yo sé que usted tiene imposibilidades Hay cosas que usted dice yo ya no puedo, no creo que lo logro Yo no creo que mi hijo puede lograrlo, yo no creo que yo puedo estar en ese lugar Yo no creo que esto me puede suceder a mí Pero ese hombre que es parecido a usted y a mí Él le dijo Dios sabe que Dios muéstrame tu gloria Él ahí en Éxodos 33, él le dijo bueno está bien Yo estoy listo pero, pero yo necesito que usted me muestra su gloria O sea alguien tiene que creer que Dios, aleluya En este año 2023, en estos ocho meses que hace falta Su Dios te puede mostrarle su gloria Él le dijo bueno hagamos algo está bien yo hago eso Yo estoy dispuesto pero necesito que usted me muestre su gloria El hombre era bien inteligente Moisés Él no se la quería jugar solo, él no quería jugárselo solo Alguien tiene que decir veas Dios le tengo una notición Le tengo una noticia en estos últimos cuatro, ocho meses Yo no me la voy a jugar solo, quiero ir con usted Quiero terminar mayo con usted, en junio quiero ir con usted Yo quiero que usted me acompañe en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre Hasta diciembre, así le decía Moisés Entonces le dijo muéstrame su gloria O sea acompáñeme con los milagros, aleluya Alguien dígale a Dios sabe que acompáñeme con sus milagros En este días que faltan de mayo, acompáñeme con su milagro Él le dijo en otras palabras yo no me voy solo Si el Dios de milagro no me acompaña, aleluya Alguien de la familia, algún familiar en Estados Unidos En Canadá, en México tiene que decirle a Dios sabe que Estos números que estoy marcando, los estoy marcando ¿Por qué? porque quiero ver su gloria en mi familia O sea quiero ver el Dios que restaura Moisés le dijo sabe que yo no voy si no me acompaña El Dios que restaura y alguien de México, de Estados Unidos De Canadá tiene que decirle a Dios sabe que Yo con estos números que estoy marcando le estoy diciendo Que usted me va a acompañar, que usted me va a mostrar su gloria Que usted va a entrar a mi casa y va a restaurarlo Porque oiga oh Dios mío ese mismo Dios que Moisés le dijo Muéstrame la gloria, ese Dios entró oh Dios mío Yo no sé si usted está lista, yo no sé si usted está listo Pero ese Dios que Moisés le dijo muéstrame su gloria Él entró en una piedra, en una montaña de piedra Y sacó agua, aleluya oh Dios mío ¿Qué hizo Dios? entró en una piedra e hizo Que de una piedra saliera agua o sea ese es el Dios Que le estoy diciendo a usted que usted debe moverse con Él Y decirle muéstrame su gloria, Moisés le decía en otra palabra Entre conmigo, camine conmigo porque si usted no va conmigo Nada se va a restaurar, si usted no camina conmigo Nada de milagro voy a ver y yo estoy seguro Que hay gente en Estados Unidos que necesitan ver un milagro Yo estoy clarísimo que esos más de 100 millones de mexicanos Necesitan ver un milagro, estoy claro que esos millones De en Canadá necesitan ver milagro de Dios Bueno ahí están esos números, aleluya ¿Qué dije? ahí están esos números Esos números porque ninguna cosa que Moisés vio Se activó solo, todo lo que Moisés vio Todo lo que Dios hizo con Moisés fue activado por Él Él hizo algo, Él se movió y por eso Él dijo Dios muéstrame tu gloria, ¿qué? muéstrame tu gloria O sea diciéndole Dios quiero ver su maravilla Quiero ver su milagro y yo tengo claro Que hay matrimonios en Estados Unidos Que hay matrimonios en Canadá Que hay matrimonios en México que necesitan ver milagros En ese matrimonio, necesitan ver al restaurador En su matrimonio, por eso dígale muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria, en otra palabra el Dios Todopoderoso El Dios Todopoderoso muéstrate, muéstrate Alguien, 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 vamos, vamos alguien Tiene que estar necesitado de que Dios muestre su gloria O sea que muestre su poder, que muestre el poder restaurador Que Él tiene, usted que su negocio no anda bien Aleluya, usted si su negocio no anda bien Hoy es un día tremendo, hoy es un día apropiado Que usted tome esos números, marque ese número Y empiece a decirle a Dios ¿Sabe qué? con esta ofrenda Yo quiero ver su gloria en mi negocio Aleluya, que qué, yo quiero ver su gloria En mi negocio Oh Dios mío, o sea Al decirle a usted como empresaria Como empresario, quiero ver su gloria Usted le está diciendo a Dios ¿Sabe qué? yo quiero ver que usted active Cosas que son imposibles Porque cuando Moisés le dijo Yo quiero que me muestre mi gloria Él estaba diciendo Yo necesito ver cosas que yo no puedo hacer Yo necesito ver manifestaciones Que yo no puedo hacer, pero si tú lo puedes hacer Por eso muéstrame mi gloria Muéstrale su gloria Entonces hoy es un día Para que usted cobra esos teléfonos Con la convicción Teniendo la esperanza en Dios De que Dios va a mostrarle su gloria O sea la manifestación de Él Que dije la manifestación de Dios Él se quiere manifestar en su familia Todas esas familias mexicanas Todas esas familias de Estados Unidos De Canadá, etcétera Dios quiere manifestar su gloria En su familia Él quiere transformar a ese muchacho Él quiere transformar a ese hombre Él quiere transformar la familia entera Porque, porque Dios está dispuesto Aleluya Que dije Dios está dispuesto Mostrar su gloria Bueno cuando Moisés le dijo eso Empezó a suceder cosas que nunca habían sucedido Y yo estoy creyendo Que al orar por usted Dios empiece a hacer cosas Que nunca le ha sucedido Que que, que nunca le ha sucedido Yo ando en unos programas Que se llaman Más Perdón y Más Milagro Y vemos cosas tan impresionantes Me estoy acordando Y un hombre en Sarchí Usaba unos anteojos 4.9 Él no podía ver de aquí Donde yo estoy en la cámara Y vino la gloria de Dios sobre él Él se quitó los anteojos Y empezó a ver cosas Que él nunca había visto Porque desde niño usaba los anteojos Yo quiero que alguien le crea a Dios Dije que yo quiero que alguien le crea a Dios Que Dios empezará a hacer cosas Que usted nunca ha visto Nunca ha sentido Nunca se imaginó Moisés empezó a ver Por ejemplo Por ejemplo El maná empezó a caer Por primera vez en la historia Yo necesito a alguien de Canadá Yo necesito familia de Canadá De Estados Unidos De México Que le crean a Dios Ponga su esperanza en Dios Que él haga cosas con usted Que no ha sucedido en esta tierra Inclusive porque eso empezó A sucederle a Moisés Empezó a ver cosas Que nunca había sucedido ¿Por qué? Porque Dios es un Dios Que cumple su promesa Que cumple su promesa Y él anhela Que usted y yo Veamos su gloria Él anhela Que usted y yo Veamos su gloria ¡Gracias!